Iniciamos este quinto webseminario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo sobre la protección de los datos personales en tiempos de COVID-19. Y para este menester tenemos el honor de que nos acompañen distinguidas y distinguidos colegas del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo a los que mucho le agradecemos su generosidad, su disponibilidad para dedicarnos prácticamente dos horas de su tiempo a compartir sus conocimientos en una materia tan sensible, tan relevante y tan importante. como la que vamos a tratar en el día de hoy. Además, aprovecho para agradecer a las personas que hacen posible esta transmisión, a la Fundación Universitaria, a Nathalie, a Julio y muy especialmente también a José Ignacio por su colaboración. El día de ayer, no sé si lo saben, pero el Consejo de Estado francés, a través de uno de los jueces de referé, dictó una medida cautelar positiva ordenando el cese del funcionamiento de varios drones de vigilancia sanitaria que discurrían sobre la capital francesa. Entre otras razones, además de porque faltaba una norma de cobertura, porque no se podía garantizar que la intervención de esos drones no pusiera en cuestión la protección de los datos personales. Es decir, que es un tema de palpitante y rabiosa actualidad. Y las personas que van a intervenir van a desarrollar algunos temas. La doctora Eneida de Sire Salgado, profesora de la Universidad Federal del Paraná. Buenas tardes, buenos días, doctora Eneida. Sobre los principios generales en relación con la protección de los datos personales. El doctor Guillermo Tenorio, profesor de la Universidad Panamericana de México, va a compartir con nosotros sobre el consentimiento informado, nuevas perspectivas y dimensiones. La doctora Verónica Rojas, profesora de la Universidad Católica del Perú, sobre tratamiento de datos personales en materia de salud pública y protección social. El doctor Ismael Mata, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Rostario de la Argentina. Va a hablar también sobre el Estado Gran Hermano y sobre los desequilibrios institucionales de algunos medios del Estado en la lucha contra la pandemia. Y finalmente, el doctor Javier Robalino, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de San Francisco de Quito, sobre las APPs y datos personales sanitarios. Como ustedes ya conocen, porque es el quinto webseminario que tenemos, la mecánica es muy sencilla. Cada profesor va a hacer uso de la palabra durante cinco minutos. Yo les agradezco a todos su generosidad y también que se van a ajustar a los tiempos, como ha venido ocurriendo desde el principio de estos seminarios. Y luego tendrán una segunda intervención de diez minutos también sobre el mismo tema o sobre si quieren hacer algunas glosas o comentarios en relación con los colegas que han intervenido. La profesora Eneida de Sire Salgado es brasileña. Yo no sé si va a hablar en brasileño despacito o va a hablar en portuñol o como ella quiera. Pero Eneida, cuando quieras, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime, por la invitación, por permitir hablar con toda esa gente tan calificada. Hola, yo estoy ahora viviendo temporalmente en California, así que puede ser que parezca un español, pero espero que me escuchen bien. Buenos días a todos y todas. Bueno, la preocupación con el control del Estado respecto a los dados personales está todavía peor ahora. Pasamos de una vigilancia de panóptico para una sociedad de control donde nos preocupamos no solamente con el Estado y las instituciones, los dispositivos de disciplina, pero también con las corporaciones. Y ahora los estados, otra vez, con esto de la emergencia de la pandemia, están buscando controlar sus poblaciones con bases en datos personales. Lo peor de todo para mí es que ahora no es necesario que el Estado invierta mucho en esto porque utilizamos a todos los momentos dispositivos que comparten nuestros datos personales. Entonces, es como si ayudásemos al Estado cada vez que concordamos con aquellos términos de aplicativos y cosas que no leemos, de verdad, ni siquiera nosotros, y nosotras que somos abogados, juristas, todo eso, mucho menos a la gente común. Así que hay una preocupación creciente, más aún cuando estamos hablando de gobiernos, como es el caso donde estoy ahora y para donde volveré pronto, de gobiernos que tienen algunos coqueteos con discursos autoritarios. La idea de la protección de datos es proteger la intimidad y la autodeterminación individual, incluso en el mundo digital. Pero en esta sociedad de espectáculo autoconcedido, porque yo me expongo cuanto quiera, no cuanto quiera, pero me expongo voluntariamente, esto es un problema. La ley brasileña está aprobada hace dos años, pero se retrasa cada vez su implementación, su vigencia, y la ley presenta ahí en sus artículos iniciales los fundamentos. La idea es proteger los derechos fundamentales de libertad y privacidad y el libre desarrollo de la personalidad. Este es lo que se extrae de la Constitución en lo que la ley trae en su artículo primero. Y los principios que ahí están en esta ley que hace desde 2018, ahí está, y otra vez se retrasó su aplicación ahora para mayo de 2021, dice que sus fundamentos son respecto a la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad de expresión, de información, de comunicación y de opinión, la inviolabilidad de la intimidad de la unja y de la imagen, el desarrollo económico y tecnológico, la innovación y la libre iniciativa, la libre concurrencia, la defensa del consumidor, los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y el ejercicio de la ciudadanía. O sea, todo, todo ahí está involucrado con la protección de datos personales. En mi área de estudio, lo que me preocupa más es la utilización de estos dados, de esa mineración de dados, como se dice, para determinar una opinión política o electoral y cómo se puede manipular eso para determinar resultados de elecciones. Otra cosa que a mí me llama la atención ahorita es que con esto de la emergencia, la gente va a sentirse más segura en compartir sus dados para que sepa quién en su alrededor está en una situación de riesgo o con desconfianza respecto a su propia salud. Pero en otras situaciones de emergencia, donde soy ahora, los Estados Unidos, se utilizó estos primeros momentos donde estaba justificado el empleo de técnicas de control que se tornaron permanentes. Digo otra vez, si estuviéramos teniendo esta conversación 10 años atrás en Brasil, quizá mis preocupaciones serían distintas, porque no estábamos mirando al autoritarismo en la otra esquina. Pero ahora, de la forma como se muestra Brasil y su discurso cada vez más autoritario, que no es solo del poder ejecutivo, pero también de la sociedad civil, ahí tenemos un problema gravísimo con la vigilancia y con el uso de los dados personales por parte del gobierno. Ahí termino mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, profesora Neida Desiré, por su completa intervención y por haberse sujetado perfectamente a los minutos de la primera intervención. Veo en el cuadro que tenemos, aunque no sé si hay un segundo cuadro, pero veo colegas del foro que voy a saludar. Al profesor Pérez Dualde, lo voy a saludar. Al profesor Luis Enrique Charse Plate, lo voy a saludar. Voy a saludar también a Marco, como estás, Fausto Cuadros de Portugal. Carlos Villanueva también, un saludo. A las doctoras Graciela Ruoco de Uruguay y Cristina Vázquez de Uruguay. Y si hay más, pero no están en el primer cuadro, ya luego los saludaré porque lo que nos ponen es un cuadro, pero veo que va entrando bastante más gente. Y a todos un saludo muy cordial. Entonces, ahora para la segunda intervención, vamos a dar la palabra al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, el doctor Tenorio, que además nos acogió en el pasado en un foro iberoamericano de Derecho Administrativo que todos recordamos con mucho gusto, para que nos hable sobre el consentimiento informado. Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenas noches allá en España. Buenas tardes en prácticamente todo el continente americano. Muy agradecido por la invitación y por poder compartir con colegas y amigos, muy queridos muchos de ustedes, estas reflexiones sobre el tema de protección de datos, que sin lugar a dudas, y estoy convencido, que buena parte de los que estamos así lo vemos claro, es una de las áreas que ha tenido un impacto profundísimo con el tema de la pandemia. Me gustaría compartirles rápidamente un slide para esta primera intervención, si me lo permiten, porque fíjense que desde hace algunos años ya venía en el mundo generándose esta idea, si la privacidad había muerto. Y desde luego que cuando nosotros veíamos avances tecnológicos, como el refrigerador de última tecnología de Samsung, y pasando por internet de las cosas, las coches que eran autómatas y que podrían a lo mejor conducirse solos a partir de la recopilación de datos, o lo que pasa simple y sencillamente en cada uno de estos dispositivos que tenemos todos en mano, pues todo parece indicar que el consentimiento, como decía ya la profesora Eneida, el consentimiento que dábamos para el uso de la tecnología y la penetración de la tecnología de nuestros datos personales, se volvía prácticamente avasallador. Y claro, si ustedes recuerdan, pues uno de los principios fundamentales y motrices de todo el tema de protección de datos en prácticamente toda nuestra región gira en torno al consentimiento informado. Pero es un consentimiento informado que cuando yo platicaba con Jaime sobre estas nuevas dimensiones, pues yo pensaba y decía, bueno, ¿de qué consentimiento informado estamos hablando? Si la lógica de toda la materia de protección de datos gira en torno a informo, consiento y trato, es decir, primero nos informan qué van a hacer con nuestros datos, luego nosotros consentimos en el tratamiento y luego ya viene el tratamiento en sí. En realidad, ¿de qué tipo de información estamos hablando? Un tipo de información que penetra en el consentimiento del titular del derecho y eso no en todos los casos es tan real. Porque fíjense que ahora ya la profesora Eneida ha dejado un tema magistral en la mesa, ¿no? Si es realmente este consentimiento un verdadero consentimiento informado. Buena parte de las personas que trabajamos en materia de protección de datos nos damos cuenta que el 90, si no es que más, por ciento de las personas no se dedican a revisar cómo va a ser tratado sus datos. ¿Por qué? Porque parten de la idea de que la tecnología es buena que no va a ser magistral en la mesa. Porque si a esas mismas personas nosotros los pusiéramos en el ámbito físico a que repartieran sus datos personales a terceros extraños de manera físicamente, jamás lo harían. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué tal parece que la tecnología nos ofrece una dimensión de bondad en la cual parece que no podría haber ningún peligro? Y esto, con la pandemia, pues ha generado un sinfín de nuevas dimensiones en las cuales tendríamos que repensar este asunto del consentimiento informado y volvernos a preguntar si en realidad, ahora sí, la privacidad ha muerto. Las nuevas dimensiones que ofrece el tema del consentimiento, tal pareciera indicar que si va a ser por temas de seguridad, que si va a ser por temas de salud, que si va a ser por temas de bienestar, prefiero ceder mi privacidad y no detenerme a consideraciones de restricciones respecto al tratamiento. Y esto, como ustedes estarán imaginando, pues nos abre unas dimensiones infinitas respecto al tratamiento que no solamente el Estado va a hacer de nuestros datos, sino también las corporaciones privadas. Me parece que este podría ser un buen punto de arranque para mi intervención. Traigo un segundo bloque de las distintas dimensiones en las que ha impactado determinantemente el nuevo o la nueva forma de que estamos viendo cómo se está comportando el tratamiento de datos, pero lo dejo para mi segunda intervención. Espero no haber abusado del tiempo. Creo que estoy al límite. Y con esto lo dejo. Muchas gracias, Guillermo. A ver si podemos volver a la normalidad. Ahí estamos. Muy bien. Profesora Verónica Rojas, de la Universidad del Perú, para tratar sobre el tratamiento de los datos personales para la salud y también la protección en materia de COVID-19. Doctora, tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con las provocadoras e interesantes intervenciones de mis apreciados amigos y colegas. En el Perú, el tratamiento de datos personales en tiempos de COVID ha sido necesaria para la toma de decisiones públicas y hasta el momento ha involucrado el tratamiento de datos personales de millones de peruanos. Un trabajo complejo, además, porque según el censo del 2017, el sector informal en el Perú representa el 70% de la población económicamente activa. Actualmente existen más de 12 aplicativos, plataformas informáticas creadas que interactúan entre sí desde el 16 de marzo y tienen un régimen de tratamiento de datos personales que va a durar hasta el 24 de mayo, Dios mediante, que concluya el estado de emergencia. Las finalidades públicas que han sustentado el tratamiento de estos datos personales de 22 a 25 millones de peruanos de los 31 millones y medio de peruanos que existen según el último censo son la salud pública y la protección social. Estas intervenciones públicas se han construido a partir de un régimen temporal para el acceso a los datos personales y en primer lugar quería mencionar que la Autoridad Nacional de Salud que es el Ministerio de Salud en marzo ha creado una plataforma denominada Sistema Integrado COVID-19 o C-COVID para articular acciones de prevención, control, protección para evitar la propagación de la enfermedad. El responsable del tratamiento de estos datos personales es el MINS y toma decisiones a través de un órgano colegiado de científicos. Las fuentes de datos me parece importante resaltarlo provienen de los establecimientos de salud que tienen que llenar unas decenas de formatos de las centrales telefónicas 103 y 107 que se han creado especialmente para esta coyuntura y las aplicaciones móviles. Perú en tus manos es la aplicación peruana del contact tracing. Tienen tres funcionalidades como ustedes ya deben saber prevención, información y alerta con uso de geolocalización. ¿Qué es lo que hace esta app? Trata de ayudar a las personas a prevenir de los riesgos de contagio brindándoles información de manera anonimizada de casos sospechosos y de los portadores a través del uso de datos de localización que nos brinda el GPS de los celulares y de un triaje digital. Se envían alertas a través de mensajes SMS o mapas que indican con círculos naranjas o círculos rojos cuáles son las zonas de riesgo o los puntos calientes gracias a un algoritmo que se ha construido en una alianza público-privada. Usa data anonimizada. ¿Cuáles son los datos personales que tratan el sí COVID que debería ser el no COVID y además está Perú en tus manos? Los datos personales abarcan toda la fase de la enfermedad. Esto quiere decir triaje, toma de muestra, resultado de muestra, tratamiento clínico y fallecimiento. Número documentos de entidad, número de teléfono celular, geolocalización hasta tres días antes de la llamada telefónica que cualquiera de nosotros puede hacer a esas centrales aunque el algoritmo está preparado para tratar 14 días antes de tu ubicación. Datos de antecedentes de salud, diagnóstico, morbilidades, temperatura, presión arterial, todo lo que siente uno por dentro y que no sabe, lo sabe estos sistemas informáticos. quienes acceden a estos datos y de qué forma y con ello concluyo esta parte de mi exposición, están autorizados a realizar el tratamiento de estos datos personales, únicamente la Autoridad Nacional de Salud y sus órganos adscritos y el Seguro Social de Salud que brinda salud a los trabajadores solamente con fines de salud pública. por ejemplo, realizan el modelamiento del desarrollo de la pandemia porque este virus no conoce fronteras y puede identificar estos hotspots para poder disponer acciones sanitarias que hagan el confinamiento y de manera anonimizada y solamente con la finalidad de llevar a cabo la identificación y seguimiento de datos sospechosos para protegerlos y evitar la propagación una lista de entidades públicas que están expresamente designadas en una normativa temporal. Evidentemente, el tema del consentimiento informado y las garantías de tratamiento de los datos personales es un tema muy importante y eso lo voy a tratar en la segunda parte de mi exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora Verónica, también por ajustarte al tiempo y por la exposición también tan completa y ahora damos la palabra al profesor Ismael Mata de la Argentina. Ismael, muchas gracias por acompañarnos también en este seminario. Amigo, gracias por la invitación y el gusto de verlos y que estén bien y deleitarme con las exposiciones. en el tema sobre el Estado como gran hermano tengo en cuenta que para enfrentar la pandemia algunos Estados realizaron un fuerte control digital sobre sus habitantes. Por otra parte, el aislamiento y la cuarentena impulsan un uso masivo de bioconferencias, Zoom, Skype, lo que genera la inquietud sobre el acceso a nuestros datos personales y la invasión a nuestra privacidad como se han puesto de manifiesto los amigos que me presidieron en la palabra. No hace mucho tiempo el sonado caso de Cambridge Analytica y su uso clandestino de los datos de 50 millones de usuarios asombraba a la opinión pública y ponía al descubierto el poder de grandes corporaciones como Facebook. Recientemente publicaciones internacionales comentaban las fallas de seguridad que tiene la vereda llamada Zoom que desde la puesta en marcha de los aislamientos obligatorios creció diariamente un 535%. Pese a su éxito esta modalidad de Zoom no ofrece la garantía de seguridad consistente en un sistema cifrado de extremo a extremo que posibilite solo a los usuarios comunicados la lectura de sus mensajes. Este modo fue calificado por el Washington Post como una forma de acoso online pero es coherente con el boom de la tecnología del año 2000 donde el objetivo era la instalación rápida de los servicios sin reparar en la cuestión de la seguridad como era el lema de Facebook moverse rápido y romper cosas es decir se fallaba en la privacidad por mi sitio. Si bien el uso de Big Data y la vigilancia digital han dado resultados en la acción contra la pandemia en países en la sociedad y confianza en su gobierno como China Corea Ismael 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 no te escuchamos con mucha nitidez no sé si habrá algún problema en la máquina en la universidad vamos a ver a ver sigo entonces decía que si si han dado resultados en esos países como China Corea Taiwán incluso Japón cabe preguntarse en el momento de decidir su uso que ocurrirá cuando termine la lucha contra la pandemia con instrumentos tan eficaces de control social e incluso de discriminación eventual de grupos sociales como podría ocurrir con los adultos mayores o los inmigrantes pensemos por ejemplo en las técnicas de geolocalización la información de compras con tarjetas de crédito o las pulseras usadas en con recientemente donde se ha obligado a sus habitantes a usar aros conectados a aplicaciones que permiten verificar a los agentes estatales si una persona abandonó su lugar de cuarentena además corresponde tener en cuenta el papel que tendrá la gran estimado profesor me pregunto si puede intentar limpiar un poco el micrófono creemos que puede ser por eso por lo que la comunicación se interrumpe ajá a ver bueno vamos adelante entonces ahora se oye se oye pero no se oye con claridad quizá sea del micrófono un micrófono un micrófono claro si bueno decíamos entonces un poquito decíamos que corresponde tener en cuenta el papel que tendrán las grandes corporaciones en esa futura tarea de control sea con la mira puesta en sus propios intereses comerciales o prestando asistencia técnica al estado en el control de sus ciudadanos así como se discute en doctrina si el uso de algoritmos o el desarrollo de inteligencia artificial constituyen actividades riesgosas generadoras de daños por sus posibles errores sesgos o manipulaciones los sistemas de control informático puestos en funcionamiento para enfrentar la pandemia merecen un análisis preventivo y la elaboración de un modelo regulador para asegurar su uso correcto como primer paso que permita resguardar los datos de las personas como base para ejercer el complejo de derechos sustentados en la dignidad de las personas entre los cuales está poder decidir libremente bueno creo que completé los minutos gracias muchas gracias Ismael también por someterte a la dictadura del tiempo de los cinco minutos y ahora profesor Javier Robalino desde Quito de la Universidad de San Francisco tienes la palabra muchísimas gracias Jaime aquí a todos los colegas panelistas y profesores por supuesto felicitar al profesor Elce por su siempre fantástica organización yo voy a compartir mi central brevemente con una presentación dual en dos etapas que tenemos en estos minutos que nos has asignado el día de hoy evidentemente la idea es comentar un tema que me parece profundo tratando de evitar duplicar los temas tratados por mis colegas en esta tarde primero tenemos nosotros un dilema el tratamiento de las aplicaciones de las tecnologías disruptivas en particular aquellas que aglutinan datos ha sido un tema de importantísimo análisis en los últimos años de los que venimos tratando el rol de la tecnología a la tecnología disruptiva el internet y los aplicativos en general hechos igualmente relevantes y voy a empezar con un ejemplo y algo que tenemos que discutir el día de hoy que tenemos que discutir en la academia y también desde una perspectiva democrática el ejemplo es muy simple la eficacia del uso de los aplicativos y las tecnologías que utilizan información de los ciudadanos en estados que son claramente autoritarios versus la misma aplicación en estados con un mayor grado democrático un reciente análisis del Wall Street Journal muestra como la utilización de estos aplicativos resulta mucho más eficiente en estados con un sistema no democrático o un sistema totalitario o autoritario el caso de China es uno de ellos pero no es el único hay otros casos donde nosotros podemos observar que el sistema de control estatal y la imposición de estos aplicativos puede ser ciertamente más efectivo que un estado claramente más democrático el otro ejemplo en el mismo caso es el de Estados Unidos donde las organizaciones civiles y la sociedad sea organizado a través de movimientos llamados libertarios o simplemente democráticos se oponen no sólo al uso de estos aplicativos sino al uso o imposición de cualquier medida restrictiva de la mera libertad entonces yo creo que el uso de los aplicativos está provocando un debate mucho más profundo es un debate que nos lleva al conflicto entre dos realidades muy relevantes la primera es el uso de las potestades públicas en algunos casos potestades públicas no democráticas en estados no democráticos versus el derecho del ciudadano y el reconocimiento de esa libertad en estados donde ese individuo es a su vez el eje de la democracia de la libertad expresada a través del individuo y esto es algo que tenemos que ver a su vez esto lleva a un debate axiológico en el cual se enfrentan dos bienes protegidos por un lado la salud de la comunidad y por otro la libertad del individuo o de la comunidad y una tercera dimensión de este debate mundial va a ser la dimensión económica y es que estas aplicaciones podrían facilitar o no el desarrollo económico de ciertas comunidades versus el desarrollo no el desarrollo o la protección de la salud también de esas de esas mismas comunidades aplicaciones como la peruana y otras que las estamos siguiendo son muy interesantes en cuanto el adecuado uso de esa data permitiría el movimiento económico en ciertas comunidades o evitando el contagio o restringiéndolo en función del uso de información pero que permitirían reactivar la economía de una manera más dinámica sin por ello tener una cuarentena global o general como se ha aplicado en muchas comunidades esto de manera específica lo vamos a ver en dos grandes grupos de temas por un lado la aplicación del derecho específico a la confidencialidad y a la intimidad y a su vez el rol del Estado las aplicaciones sanitarias para médicos y no médicos vienen revisándose desde esta perspectiva el debate no solo en el caso ecuatoriano sino en otras jurisdicciones va a requerir un análisis mucho más profundo de efectivamente esos derechos constitucionales y además derechos humanos como vamos a comentar en la segunda parte de mi exposición versus los derechos que tendría la actividad estatal o más que nada el uso de la potestad pública estatal para controlar la actividad sanitaria y precautelar la salud de la comunidad así que esa sería mi introducción en esos pocos cinco minutos breves que me ha dado Jaime a efectos de tratar este tema nada más para cerrar mi prevención inicial voy a ver a continuación ese conflicto desde una perspectiva de los derechos humanos pasando por el derecho local regulatorio administrativo para hacer una propuesta sobre las nuevas tendencias que están haciendo las grandes plataformas a efectos de manejar esos datos sanitarios personales para personal médico para ciudadanos como una visión protectiva de la intimidad del ciudadano gracias Jaime gracias amigos muchas gracias Javier entonces hemos ya terminado la primera ronda de las intervenciones de los cinco minutos y como moderador no puedo menos que agradecer la puntualidad y la disciplina de los de los ponentes que sé que va a seguir siendo la misma en la segunda ronda y empezamos como habíamos iniciado tiene la palabra la profesora en edad de Cid Salgado profesora gracias doctor me parece que estamos todos y todas compartiendo una misma mirada respecto al problema estamos ahí entre la discusión más profunda que tenemos ahí en derecho constitucional y derecho administrativo que es la cuestión de las libertades individuales y del interés público y vamos otra vez discutir lo que sea el interés público y hasta dónde utilizar este este criterio ese objetivo de protección y promoción de interés público de interés público puede alcanzar y puede minimizar la defensa de las libertades individuales bueno creo que que como como ha dicho Guillermo no es tan informado así nuestro consentimiento cuando vamos a hablar de utilización de datos personales porque si sabemos leer el termo sabemos también que si no concordamos con ello no podemos utilizar la aplicación y es casi un monopolio o un duopolio de que podemos utilizar con los aparatos o los servicios de almacenamiento en las nubes y todo eso así que no no tenemos esto de que sea informado y consentido podemos ahí discutir mucho sobre eso porque no sabemos hasta dónde eso va no no sabemos de verdad lo que nos gustaría vivirse en eso yo tengo hoy un reloj que sabe si yo estoy nerviosa o calma y es como está conectado con mis otros dispositivos saben lo que estoy haciendo en este momento y mis batimientos cardíacos o sea la posibilidad de controlar mi reacción a determinados hechos o noticias es muy muy grande y me gustó mucho la forma como Verónica ha expuesto la preocupación de Perú y la existencia de autoridades y límites y todo eso pero en Brasil no tenemos siquiera una autoridad de protección de acceso a la información o de promoción de acceso a la información y la autoridad nacional de protección de datos que está prevista en la ley que todavía se retrasa su entrada en vigencia ella no está cuesta y quizá no sea malo esto porque por una modificación por una medida provisoria algo como un decreto de ley en algunos de los países ella está directamente conectada con la presidencia de la república o sea se modificó su estructura de una una estructura de administración indirecta algo quizá como un órgano constitucional autónomo para que la presidencia de la república tenga en su en su control esta autoridad ahí que algunos pueden decir bueno la existencia de una autoridad nacional podría agregar seguridad por el uso de los dados por el tratamiento de los dados en Brasil ahora puede ser que no puede ser que sea mejor que no exista esta autoridad ahí vinculada con la presidencia de la república el presidente ha emitido una medida provisoria hace exactamente cuatro semanas que proponía que los dados de las empresas de telefonía móvil fija compartieran los dados con el instituto brasileño de estatística y geografía para hacer para hacer el censo y el control de la gente que esté con síntomas de 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 covid bueno este esta medida provisional fue desafiada fue fue llevada al supremo tribunal federal para el control de constitucionalidad y individualmente la ministra rosa beber ha decidido su suspensión por decir que no había seguridad de la manera como iba a hacer el compartilamiento y tampoco el tratamiento y el uso de los dados hace unas hace 10 días se confirmó la decisión por el plenario del tribunal superior electoral por decir que la información como estaba la el compartilamiento de la información como estaba dibujada en la medida provisional no permitía la protección de la privacidad y de la autodeterminación informativa y así violaba la privacidad y también la dignidad y la intimidad y todo eso ahí que tenemos un gobierno que busca por lo menos en el discurso controlar la población para la la protección de la de la salud pública para el control de la difusión de la protección de la privacidad pero también de un sistema de control por el poder judiciario para que no se avance mucho en el en la evasión de la privacidad aún me preocupa mucho eso del control contact tracking que ha dicho Verónica y eso de la geolocalización porque puede ser que utilicen por ahora para saber si estamos en contra del lockdown de la cuarentena para que se comunique con la gente con quien estuvimos en los 14 días antes de los síntomas de todo eso pero me parece que eso puede continuar después sin una una autoridad verdaderamente independiente y además un control social muy profundo sobre esto es posible que puedan después controlar la gente que se fue a un meeting que se fue a una una manifestación en contra del gobierno o a favor de en Brasil ahora está de moda o a favor de la que las fuerzas armadas tomen la presidencia de la república una intervención militar o sea es posible controlar también la posición de la gente después de la pandemia hay que la inexistencia de una cultura cívica marcada por la defensa de los intereses individuales de los derechos individuales y el repulso el rechazo a una una mentalidad autoritaria es absolutamente necesario para que eso no ocurra para que se proteja la gente esté protegida de esto no puedo asegurar que en Brasil estamos en este momento con esas condiciones y así hay que proteger los datos personales de manera mucho más intensa ustedes deben estar acompañando que Brasil no está exactamente en una posición de ejemplo de combate a la diseminación del virus además hay un proyecto una una campaña de desinformación promocionada por veces no por la gente de la calle que no cree en ciencia o que no cree o que cree en teorías de la conspiración pero por veces en los propios órganos oficiales lo que es mucho problemático decir que necesitan los datos personales de la gente para controlar un mal un virus que a veces niegan su fuerza su existencia por veces y ahí lo que pasa es que tenemos ahora un temor de lo que se va a hacer con todo eso por la existencia de los aplicativos es absolutamente esencial porque yo puedo utilizar para el control de mi propia salud o sea yo no soy en contra de un aplicativo que dice como me siento cuántas calorías eso y cuántos los latidos de mi corazón cuando subo una escalera o todo eso pero debe ser para mi propio mi propio control para que para que esté en el círculo de mi autodeterminación cuando no tenemos control del uso de eso por corporaciones o por o por gobiernos y a veces por organismos internacionales puede ser que esté por detrás una buena una buena justificativa pero no tenemos todavía cómo cómo asegurar cómo garantizar que eso no será utilizado después para el control de cuerpos de poblaciones de todo eso tengo mucho miedo de que eso puede ser utilizado de una manera eugénica que me parece que puede o no sé si se dice así en español un discurso de eugenia que deba separar a la gente sana y que deba merecer protección del estado para que sobreviva el agente desachable que no vale la inversión social para su manutención o para manutención de su vida y de su salud puede ser que el uso indiscriminado de los datos personales nos lleve a esta situación hay que perdón pido perdón a la gente por mi momento difícil muy desanimado pero creo que quien está ahí acompañando la situación de Brasil y por mala suerte donde estoy ahí ahora que los Estados Unidos que no está mejor de verdad puede ser que eso esté modificando mi humor en relación a este problema y agradezco la oportunidad otra vez doctor muchas gracias profesora Eneida por su intervención ahora le damos la palabra al profesor Guillermo Tenorio para la segunda segundo comentario profesor gracias Jaime qué intervención acaba de tener Eneida y creo que el sentimiento es compartido porque claramente el tema de medidas de seguridad más bien la falta de medidas de seguridad visibles conocidas por parte de todos los que de alguna manera vamos entregando datos pues es uno de los temas que más nos preocupan qué va a ocurrir con esa información si no se establecen las limitaciones de finalidad o limitaciones del plazo respecto al manejo de la información a todas aquellas en el caso de las autoridades a todas aquellas autoridades que su pretexto de la emergencia sanitaria que es más que un pretexto es una realidad y que todos entregamos para prevenir contagios salvar vida o optimizar los sistemas sanitarios qué va a ocurrir con esa información después y lo mismo sucede en otras dimensiones del estado este tema de geolocalización particularmente a mí también me tiene un manejo del pago en el caso de México pues ha habido intentos de sacar adelante estos ejercicios de geolocalización con el pretexto justamente de monitorear el comportamiento de las personas contagiadas pero que en realidad se vuelve un instrumento avasallador que como ya desde la intervención del profesor robalino se dejaba de ver la intervención también del profesor Ismael desde Argentina también está presente pues el fundado temor de que esa información a la larga pues pueda convertirse en un instrumento muy útil sobre todo de cara a estos a estos gobiernos que están migrando hacia el autoritarismo quiero compartirles otra vez un slide que preparé justamente para esta segunda intervención en la cual pues estoy un poco poniendo de manifiesto algunos de los temas adicionales porque si se dan cuenta con el tema de datos como que hemos centrado mucho la atención por la naturaleza propia del confinamiento en los temas médicos o en los temas de sector salud pero sin lugar a dudas el tema o el manejo de los datos o las transformaciones en el manejo de los datos pues están en distintas áreas de la vida cotidiana claramente el tema de vida privada y sector salud pues ha sido el más exponencial no solamente quisiera alertar sobre el tema de que ya lo he dicho que va a ocurrir con el manejo de todos estos datos sino de algunos aplicativos que alevosamente se han disfrazado en el ánimo de captar ciertos comportamientos o ciertos datos de las personas simple y sencillamente para traficar con sus datos que dándose desafortunadamente algunas autoridades nacionales pues muy por detrás de lo que estos aplicativos están haciendo y de la difusión de la información que están realizando no me voy a detener en esto porque entiendo que algunos de ustedes trabajarán sobre este asunto me voy a cambiar a los otros cuatro desde luego que el tema educativo ha sido uno de los grandes temas en el cual el flujo de datos se ha transformado de un día para otro tuvimos que confinar a millones de estudiantes en todos los niveles desde los más pequeñitos hasta los alumnos universitarios o de posgrado a las plataformas digitales y en donde el tráfico de datos fue exponencial y ahora pues empezamos a vislumbrar algunos de los efectos negativos que están ocurriendo con estos con este tráfico de datos ya hay n número de casos en los cuales pues existen este robo de imágenes a partir de lo que estamos viendo en la en la aplicación donde tenemos el aula virtual donde se toman fotos y se empiezan a difundir y pues tal pareciera indicar que sobre esa información pues nadie supo nada varios casos en los cuales los menores están sufriendo de acoso escolar justamente por la difusión en las imágenes o voy más allá de lo que ocurre en sus casas porque en muchas ocasiones pues la casa no es un aula y pues ocurren situaciones de vida privada que también han sido exponencialmente difundidas desde luego el mundo laboral es impresionante lo que está ocurriendo para aquellos lugares en los que ya se puede acudir por la enorme captación de datos sobre todo aquellos datos en los cuales pues empezamos a ver que se captan datos biométricos que antes pues no eran captables ¿no? y sin ninguna modificación en los avisos de privacidad aunque decíamos que estos avisos de privacidad en donde pues se nos da a conocer qué se va a hacer con nuestros datos pues casi nadie los lee pues creo que al menos de manera ética y jurídica para los que tengamos regulación en materia de datos pues tendría que ser una obligación por parte de las entidades laborales de proporcionar que se van a captar estos nuevos datos así está ocurriendo por ejemplo con algo tan sencillo como la temperatura corporal ya en EIDA arrojaba pues estos datos que van generándose justamente a partir de otras expresiones corporales como puede ser el pulso o como pueden ser los latidos del corazón y claramente lo que estamos abriendo la puerta es para la incorporación y esperamos que así sea y al menos que se diga de la captación de estos datos de naturaleza biométrica que de alguna manera van va generando nuestro cuerpo y que al parecer ahora el mundo laboral empezará a captar aquí yo pondría el dedo en la llaga porque me parece que es necesario que las autoridades nacionales pues involucren determinantemente en justamente la proporcionalidad en la captación de estos datos y sobre todo la temporalidad en cuanto al tratamiento y la forma en la que van a ser tratados esos datos casos sin fin yo estoy seguro que en prácticamente todo el mundo en donde cuando se entera el patrón de que uno de los trabajadores tiene la enfermedad pues en lugar de guardar un nivel de discreción sobre el dato sensible y decir pues que a lo mejor hay algún enfermo en la empresa que todos los demás tengan que tener cuidado pues revela indiscriminadamente el nombre trayendo cualquier cantidad de efectos en el caso mexicano pues les adelanto por ejemplo el tema clarísimo de discriminación inclusive inclusive se han dado unos casos profundamente sensibles de discriminación para personal de salud que trabajando en un hospital pues ha sido agredido para que no se acerque a los barrios o a las colonias en donde vive pero en el tema laboral el tema ya está causando complejidades desde luego desde luego perdón adelanté la presentación en el tema de redes sociales yo les diría esto no es un tema menor yo no yo no dejaría pasar lo que está ocurriendo en esta red nueva red social que se volvió exponencial que se llama TikTok que desde como ustedes saben el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado una alerta para que inclusive funcionarios del gobierno de Estados Unidos no trabajen con esta aplicación no jueguen con esta aplicación porque claramente es un proceso de captación de datos que apunta hacia el mayor o la mayor base de datos vinculada a reconocimiento facial desde luego el tema de vida de ocio pues en prácticamente todas las latitudes está cambiando y seguramente el ocio en los siguientes meses pues tendrá también que transformarse para captar distintos tipos de datos en todas estas actividades en las que antes participábamos comúnmente habrá que ver si viene acompañado no solamente de consentimientos informados sino también de medidas de seguridad que puedan soportar la captación de esta información y señores pues abiertamente damos la bienvenida ya lo habíamos hecho desde hace algunos años pero esto me parece que es determinante a la analítica predictiva por cuestiones de seguridad por cuestiones de salud por cuestiones de bienestar en mis datos todo lo que quieras hacer con ellos predice mi comportamiento predice mi movilidad si me vas a poder brindar esta seguridad que necesito para moverme esta salud en la cual a partir de mi comportamiento te puedes saber qué voy a necesitar o qué no voy a necesitar y desde luego este bienestar desde el punto de vista comercial es claro que la analítica predictiva pues está suponiendo desde hace ya algunos años una serie de transformaciones importantes en la forma en la que nos comportamos y aquí yo solamente con esto termino mi intervención lanzo la pregunta realmente realmente estamos obligados porque no nos queda de otra participar de estos temas de analítica predictiva o que habría la posibilidad de dejar un pequeño espacio mínimo espacio pequeñísimo espacio para alzar la mano y decir que yo quiero vivir o quiero tener un derecho a una vida libre de algoritmos con esto termino y termino la presentación muchas gracias muchas gracias Guillermo por tu intervención estamos planteando temas la doctora Eneida y el doctor Guillermo temas de palpitante y rabiosa actualidad temas que preocupan no solamente a los juristas sino politólogos sociólogos economistas psicólogos temas temas muy relevantes que apuntan en verdad a esa necesaria defensa protección y promoción de la dignidad humana ahora le damos la palabra al profesor Ismael Mata Ismael adelante bueno digamos quería comenzar con el comentario de la protección de datos y de la información privada que tiene la constitución argentina que estableció que en los registros de datos públicos públicos o privados a proveer informes en casos de falsedad o discriminación dan derecho a exigir la supresión rectificación confidencialidad o actualización de aquellos esto digamos se considera como la base del amparo por área data que luego fue en el año 2000 reglamentado por la ley de protección integral de datos personales entre los cuales estaba la información referente a la salud de todas maneras pese a su desarrollo y a la larga la larga regulación procesal que tiene con respecto al amparo de área data la ley fue sancionada en el año 2000 cuando como señalé en los cinco minutos iniciales no había mucho interés en la protección de la información que obraba en los sistemas ¿no es cierto? entonces en ese aspecto desde el punto de vista técnico no tiene un diseño que permita instalar los sistemas de control acerca de lo que se dice se habla o se informa a las redes voy al tema de mis cinco minutos que había prometido el desequilibrio institucional ¿no es cierto? en este aspecto es conveniente recordar que en la constitución argentina la reforma de 1994 incorporó dos importantes atribuciones en favor del poder ejecutivo la posibilidad de delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia ambas normas de autorización estaban precedidas por una declaración muy enfática como la declaración legislativa diciendo que prohíbe la delegación y también en caso de que los decretos de necesidad y urgencia se establece también una prohibición enfática que dice prohibición de este tipo de disposiciones para el poder ejecutivo bajo pena de unidad absoluta insalable y después se establece los supuestos de autorización en argentina cuando se instala el nuevo gobierno en diciembre del año pasado ante la complejidad de la situación socioeconómica en particular el peso enorme de la deuda externa el Congreso sanciona una ley de emergencia pública en diciembre insisto del año pasado declarando en esa situación a todos los sectores económicos financieros fiscal previsional tarifario energético social y sanitario el plazo fijado a la emergencia fue hasta el fin del presente año y las bases de la delegación legislativa como establece la constitución consistió en fijar una lista de objetivos políticos para cada uno de los sectores declarados en emergencia sostenibilidad de la política reestructuración tarifaria reestructuración fiscal reactivación productiva etc con relación a la emergencia sanitaria se mantuvo la prioridad de los numerosos programas de salud que estaban vigentes como el de la madre y el niño la lucha contra el SIDA las enfermedades crónicas de control sobre distintas enfermedades esténicas etc asimismo se autorizó ya en diciembre la posibilidad de contratación directa por el Estado atendiendo aprobadas razones de urgencia cuando la organización mundial de la salud declaró la pandemia del coronavirus el poder ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia ampliando la emergencia sanitaria contenida en la ley de emergencia del mes de diciembre y la extendió hasta marzo del año próximo así se designó una autoridad sanitaria al ministerio de salud facultándolo a la adquisición directa de bienes sin subjección al régimen de contratación de la administración nacional el ministerio de salud tiene la obligación de brindar información diaria sobre las zonas afectadas y la situación de la epidemia manteniendo carácter confidencial de las personas afectadas y la vigencia de las normas de secreto profesional el ministerio de salud también puede dedicar precios máximos junto con el ministerio de desarrollo productivo para los insumos críticos como el gel los delantales los barbijos para uso médico etc evidente las normas restrictivas de derechos incluyó la hilación obligatoria durante 14 días de casos sospechosos casos confirmados de los médicos y aquellos quienes arriban al país y que vienen de zonas afectadas no pueden permanecer en el país los extranjeros que no cumplan condiciones de aislamiento obligatorio y las medidas sanitarias en caso de incumplimiento hay obligación de denunciar a los operadores que están trabajando en el caso médico autoridades y otras personas establecen también la amenaza de la denuncia penal con la figura del código penal que sanciona a quien violare medidas de autoridad para impedir la introducción o propagación de una epidemia o más aún a quien resistir y les obedeciera a un funcionario público el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que lo asistieron la autoridad sanitaria debe realizar el requerimiento de la evolución de los enfermos o de las personas que tengan contacto con ellos hay obligación legal de reportar los síntomas hay suspensión de los vuelos hay contratación directa cierre de los lugares de acceso público aislamiento y prohibición de circular para los adultos mayores y por último una reciente delegación de un cometido público muy importante en favor del jefe de gabinete para disponer libremente de la partida de los presos en definitiva asistimos a un cuadro de serias restricciones a los derechos personales que el torbellino completamente imprevisto de la pandemia no ha generado todavía una reacción social desde el derecho se ha sostenido que el camino correcto hubiera sido una declaración del estado de sitio y la suspensión consiguiente de las garantías constitucionales como lo prevé la constitución hace pocos días discutimos esto en la academia de derechos y se consideró que no se daban los presupuestos constitucionales que textualmente son conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de la constitución nacional y de las autoridades creadas por ella creo que fue una interpretación demasiado obtenida de la letra de la constitución y por mi parte agregué que era un impedimento para la aplicación de la norma del estado de sitio la situación de las personas arrestadas o trasladadas a las que no se les puede en el caso de la pandemia conceder la salida fuera del país que es el derecho que les otorga la constitución esta fue la discusión en este momento parece haber un criterio general que consiste en que las medidas adoptadas constituyen una manifestación del mal llamado poder de policía del legislador en este caso con un amplio margen de negación en favor del poder ejecutivo en rigor la reglamentación o regulación de los derechos personales que es atribución del legislador puede responder a tres objetivos ajustar y coordenar el ejercicio de los derechos individuales para ser compatibles entre sí y esto es una técnica que se llama delimitación otra sería sujetar el ejercicio de los derechos personales al interés público o bien común aplicando la limitación de los mismos y tercero realizar una sujeción más estricta de los derechos cuando sobrevienen situaciones de crisis o emergencias recurriendo a restricciones de los mismos también se menciona tomándola del derecho francés la legalidad de recambio o de crisis que sustituye a la legalidad normal como expresa la teoría de las circunstancias excepcionales no constituye una laguna sino un simple correctivo de la legalidad normal en definitiva considero que se trata de distintos grados de intensidad de la regulación en ningún caso resulte posible la desnaturalización o alteración de los derechos personales y los principios y garantías conectados a él considero que en mi país la situación es extremadamente compleja ya que la pandemia vino a sumarse a una profunda crisis económica social y a una deuda externa que no puede afrontarse por su manera y el estado de la economía agravado por la inactividad que impone la emergencia sanitaria en definitiva considero entonces estamos frente a una situación muy delicada se ha producido lesión de derechos personales con prohibición de la salida de los traslados de la discriminación de los ejercicios personales por la edad pero insisto aparentemente hubo consentimiento social y acompañamiento de la oposición acompañamiento que ahora comienza a quebrarse a raíz de disputas territoriales para repartirse la responsabilidad para los casos que se van a detectar en definitiva es una situación sumamente compleja tengo una visión realmente pesimista acerca de lo que está aconteciendo y de las dificultades que van a sobrevenir cuando se salga de esta pandemia acerca de la cual no sabemos cuál es el tiempo posible o de la crisis socioeconómica que vino a sumarse a la existente con motivo de esta emergencia sanitaria se han dado casos de vulneración de los derechos personales acompañado de una crisis institucional que consistió en que operaba con exceso de facultades el poder ejecutivo mientras la justicia se encontraba en situación de férdida y todavía se encuentra y además el congreso no sesionaba intentó ahora regularizar su funcionamiento a través de un sistema informático de conexión con los legisladores que está siendo probado y que ha elegido temas puntuales y no es que no significa la asunción plena de la función legislativa y en cuanto a los tribunales en situación de feria todavía esta no se ha levantado y ha ocurrido un terrible incidente que algunos jueces que operaron como libres pensadores decidieron por su cuenta la liberación de presos presos en general condenados por delitos graves vulnerando con ello el derecho humano de protección a la víctima en definitiva considero que es un panorama desalentador que va a exigir muchísimo cuidado y muchísima prevención y la asunción plena de las tres funciones del Estado para poder llevar el país a una situación de normalidad gracias amigo por escuchar muchas gracias profesor Ismael Mata quiero aprovechar también para saludar a otros colegas del foro que están presentes como el profesor Carlos del Piazo Carlos con el profesor Martín Gali y el profesor Marco Elizalde y ahora Verónica tienes la palabra gracias Jaime yo comparto las mismas preocupaciones que Ismael que Guillermo que Neida y me siento igual de intranquila tengo los mismos temores y los mismos reparos respecto a esta circunstancia y también estoy absolutamente consciente de que esta etapa marca un hito histórico en el siglo XXI que pueden ver no solamente lo que hacemos sino lo que pasa dentro de nosotros mucho mejor de lo que nosotros estamos conscientes de ello y eso realmente me me preocupa al igual que ustedes pero al final de mi de mi presentación yo les iba a plantear también esas esas reflexiones no solamente para como nosotros como profesores sino también para las personas que nos están escuchando el día de hoy en cuanto a las garantías de tratamiento de datos personales que está dando el Perú respecto a esta coyuntura son muy enfáticos en decir que es temporal temporal que quiere decir temporal quiere decir durante el estado de emergencia cuando acaba el estado de emergencia el 24 de mayo pero cada dos semanas lo postergan dos semanas más así que Dios mediante acaba el 24 de mayo el acceso a los datos personales como les dije es anonimizado para un grupo selecto de entidades públicas para unas finalidades específicas y el tratamiento de datos personales el más amplio solamente para la Autoridad Nacional de Salud y el Seguro Social de Salud esto es fiscalizado por la Autoridad Nacional de Datos Personales y en cuanto al marco de confianza y seguridad digital es supervisado y acompañado por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en cuanto a otras garantías todas las entidades públicas están obligadas a establecer medidas técnicas organizativas y legales para salvaguardar la confidencialidad integridad y disponibilidad de los datos hasta su eliminación que se garantice que el personal que son miles de personas son decenas de miles de personas que tienen acceso a estos datos personales y datos sensibles de todos los peruanos guarden la confidencialidad otra de las obligaciones que es muy importante es se ordena que se eliminen los datos recopilados inmediatamente después del estado de emergencia y como les digo eso debe fiscalizarse y acompañarse para las autoridades de protección de datos personales yo estoy consciente que una cosa es el marco legal y otra cuestión más importante es cómo se aplica ese marco legal qué es lo que pasa con el consentimiento por escrito de los que ya nos comentaban Eneida y también Guillermo en el caso de las plataformas y los aplicativos como Perú en tus manos el consentimiento es voluntario a través de las políticas de privacidad se puede revocar se puede rectificar se puede cancelar nos podemos oponer vía electrónica yo confieso que he leído esas políticas de privacidad para preparar esta charla porque yo había bajado antes mi aplicación y no estaba consciente de lo que había aceptado y yo imagino que todos los peruanos o peruanas muchos de nosotros también hemos aceptado sin tener conciencia de qué es lo que estamos compartiendo de nuestra vida privada hacia el Estado en el caso de los datos salud de salud provenientes de los formatos el MinSA y el Salud tienen acceso a eso a una cantidad de datos personales enormes sin embargo únicamente pueden utilizarlos para las medidas de contención y de frenar la propagación de este virus que nos tiene que nos tiene de esta manera en segundo término es importante hacer alguna mención sobre los datos de salud de las relaciones laborales y respecto a esto ya se emitió una opinión consultiva que invito a todos a mirarla en el internet de la Autoridad Nacional de Datos Personales se permiten los empleadores tratar los datos personales de los empleados que sean necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo sin su consentimiento siempre que el empleador le informe a los trabajadores para qué lo está utilizando y cumpla los principios de proporcionalidad finalidad y seguridad los trabajadores se encuentran obligados a llenar una serie de formatos para informar cuáles son sus antecedentes médicos y también si es que han sido contagiados de COVID se protege la confidencialidad del contagiado de COVID para evitar estigmatizaciones y discriminaciones salvo evidentemente a las personas con las cuales ha tenido un contacto porque hay que hacer la contención y el seguimiento y las pruebas rápidas o moleculares a estas personas para cuidarlos y evitar la propagación del virus también se han establecido la compartición de los datos personales de geolocalización y teléfonos celulares para proteger a los adultos mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa en un número aproximadamente 600.000 personas en el Perú y en cuanto a la segunda finalidad pública que ha justificado el tratamiento de datos personales y con ello ya me voy acercando al final de mi exposición en cuanto a la protección social la propagación de este virus viene afectando seriamente las perspectivas de crecimiento económico y el Perú no es ajeno a ello en especial las medidas de aislamiento social obligatorio que se han derivado del mandato del estado de emergencia nacional y sus reiteradas ampliaciones han afectado la actividad productiva del Perú la han disminuido en casi un 50% y en un país donde el sector informal es la gran parte de la población económicamente activa esto significa que los peruanos y peruanas no han podido salir a trabajar y no pueden llevar sus ingresos económicos a diario a su casa para sus necesidades básicas teniendo en cuenta ello el estado peruano vio la necesidad de extender líneas de ayuda a través de lo que nosotros denominamos en términos coloquiales bonos bonos económicos que son subsidios ascendientes a 220 dólares por cada hogar estos bonos económicos evidentemente necesitan en su diseño un número de hogares beneficiarios y qué es lo que ocurrió cuando se revisaron las bases de datos disponibles el estado peruano se dio cuenta de que estas bases de datos no abarcaban a todos los hogares por la informalidad entonces lo que se dispuso fue mediante decreto de urgencia normas con rango de ley para estar acorde con la ley de protección de datos personales que por razones de alto interés público se puede autorizar acceder a datos personales incluyendo los sensibles para la construcción de diversos padrones de hogares beneficiarios de estos bonos esta intervención abarca a 6 millones y medio de hogares peruanos es decir a unos 22 o 25 millones de peruanos de los 31 millones de peruanos censados en el año 2017 y ha sido catalogada como la más grande y más amplia intervención social de toda latinoamérica actualmente todas las bases de datos de las entidades públicas confluyen en el registro nacional de identificación y estado civil que se encuentra en el proceso de construcción de lo que llamamos el gran padrón COVID que va a ser la fuente de tomar decisiones a futuro al respecto hay una reciente opinión consultiva de la autoridad nacional de protección de datos personales que refleja las preocupaciones de mis ilustres colegas es se hace una ponderación entre el derecho de transparencia y acceso a la información pública protección de datos personales transparencia en la administración de base de datos que se gasta el presupuesto público para pagar estos bonos y el derecho de nosotros los ciudadanos y ciudadanas de saber cómo se maneja la red la red pública en una sociedad democrática y por el principio de publicidad transparencia como un medio de control institucional en la opinión de la autoridad nacional de protección de datos personales es posible transparentar la lista de beneficiarios de los bonos a fin de facilitar el control social a excepción de los datos sensibles como pueden ser el domicilio en la dirección el email y los ingresos económicos yo lo encuentro muy interesante porque explica lo que ya han dicho los profesores que me han antecedido y también lo que constituye la más genuina expresión de lo que debe ocurrir en el actual diario de la administración pública que es la debida ponderación entre el fin para lograr el justo equilibrio de los derechos fundamentales los intereses generales y los diversos bienes jurídicos protegidos dentro del contexto de un estado social y democrático de derecho para poder aspirar dentro de este estado social y democrático de derecho a un equilibrio de protección de los derechos fundamentales por ejemplo los datos personales y la toma de decisiones públicas efectivas en conclusión el tratamiento de los datos personales en el Perú en tiempos de COVID no es China no es Singapur no es Corea del Norte el uso de las apps contact tracing son voluntarias solamente la Autoridad Sanitaria Nacional y el Seguro Social de Salud acceden y hacen tratamiento a estos datos personales las demás entidades acotadas utilizan estos datos de manera anonimizada únicamente con los fines de salud pública y protección social es un régimen temporal que se eliminará cuando acabe el estado de emergencia y es fiscalizado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sin embargo yo estoy consciente por eso coincido plenamente con Geneida con Guillermo con Javier con Ismael que el foco debe estar en la forma como se aplica por ello creo que también es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos vigilar al estado que tome decisiones con transparencia y fiscalizar si es que la aplicación de esta normativa que autoriza el uso de datos personales logre los objetivos de interés general espero como todos y todas que esta pandemia acabe y la superemos y cuando acabe esta pandemia podremos saber a nivel global si la vigilancia de nuestra salud a nuestras libertades económicas y el uso de nuestros datos personales sin consentimiento previo fue verdaderamente temporal si se utilizaron si se utilizaron únicamente para fines de salud y no se cometieron excesos si valió la pena para estas buenas intenciones la limitación de nuestros derechos y si se lograron los fines públicos de protección de la salud y lo más importante si aún formamos parte a nivel global de sociedades democráticas en las que confiemos y yo estoy deseando que así sea muchas gracias muchas gracias Verónica por tu intervención el profesor Robalino tiene la palabra Javier gracias por la oportunidad de hablar gracias Javier por todo gracias Verónica bueno siguiendo con mi ponencia me gustaría compartir cantarla y contarles un poquito lo que vemos desde una óptica coincidiendo con todos mis colegas una óptica complementaria diría yo a muchos de los temas que se han tratado previamente en particular aquellos relacionados con el el sistema de salud pública en muchos países pero antes que nada entendiendo que hay efectivamente una 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 contradicción a veces un conflicto entre los dos derechos la mayoría de sistemas de salud latinoamericanos que en Colombia con excepción van a reconocer la confidencialidad de la información médica o de la información de un paciente o de una persona que ha estado sometida a un proceso sanitario y el estado de alguna forma tiende en el caso de mi país a reconocer el derecho a la información sanitaria de ese paciente específicamente cuando existe esa legitimación activa esa relación entre la información y el interesado en la información y también se ha reconocido en el sistema iberoamericano de derechos humanos el carácter de derecho humano de la intimidad y este es un tema bien relevante lo hemos hablado todavía el día de hoy y en esto creo que puedo añadir un componente que la intimidad es un es un derecho es un derecho humano y luego la constitución del Ecuador y otras normas le dan ese carácter a la protección de los datos médicos específicamente a través de leyes específicas no sólo de la ley de protección de datos sino de la ley orgánica de salud que específicamente reconoce a la conjunto de datos del paciente incluyendo su historia clínica como datos específicamente protegidos y esto ha sido parte de un gran debate le vamos a comentar dos casos específicos de desarrollo recientes de aplicativos o aplicaciones en la crisis del COVID ahora bien desde la perspectiva de los derechos humanos la corte interamericana de derechos humanos desarrollando el derecho a la intimidad reconoció en el caso López y otros contra argentinos que el uso de datos y el acceso a la información de una manera arbitraria es contrario a la convención interamericana de derechos humanos y también evidentemente a la convención o a la parte internacional de derechos civiles y políticos en este caso específicamente la corte sostiene los temas que son por un lado que no se puede o el estado no puede acceder a la información de manera arbitraria la corte sostiene que la arbitrariedad es el uso inadecuado de información sensible que se utiliza además de tal forma que cause un daño al titular de la información y esta interpretación que la hace la corte basado en los criterios de interpretación bajo el derecho internacional público bajo el sistema de fuentes del derecho internacional público general otra fuente que es la misma sentencia en este caso en el caso López nos deja todavía un espacio de interpretación de qué va a ser ese concepto de arbitrariedad el uso del estado no necesariamente se haría para efectos de causar un daño es decir esa arbitrariedad como la ha tratado de entender la corte no es necesariamente la arbitrariedad entendida como la carencia de aplicación del principio de legalidad bajo el derecho administrativo entonces tendríamos primero una interpretación del concepto de arbitrariedad bajo el derecho internacional público sobre la base de un criterio de derecho internacional público en un precedente como es el caso López pero ese precedente a su vez forma parte del derecho local en el entendido de que todos los países de las Américas han reconocido la convención y además la entienden como de aplicación en su derecho local el derecho internacional incluyendo las fuentes jurisprudenciales del derecho internacional tiene un efecto en el derecho local el segundo criterio que queda suelto como parte de la dicta del caso López es que se podría limitar este derecho a la intimidad para precautelar el bienestar colectivo el caso López sugiere pero insinúa que se debería mantener la anonimidad de aquella persona y también requiere el consentimiento del titular de los datos entonces se establecen otros dos criterios interesantes que tendrán que ser desarrollados a mi juicio y que van a requerir una activa participación de las cortes y tribunales constitucionales de América Latina y de los de los tribunales contencioso administrativo efectos de verificar estos dos criterios que tendremos nosotros que ya en la academia continuar desarrollando es decir arbitrariedad en estar colectivo y anonimidad y consentimiento por otro lado entonces tendríamos tanto estos dos valores o criterios iniciales junto con esto que son cuatro que tendríamos la anonimidad y el consentimiento y ya vemos ya vamos a ver luego como esto que parece algo muy propio de una corte de derechos humanos lo están pensando en el medio anglosajón en el desarrollo de las DAOs más modernas más recientes ¿no? en este gran proceso reproductivo y adaptativo de la sociedad a la que nos ha sometido el COVID-19 no orientar en estos detalles de la vida ecuatoriana que son temas que conocemos y que son aplicados en función de modelos y criterios internacionales sin embargo esto como vemos se 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 conjuga con el desarrollo tecnológico que siempre va como hemos visto en foros previos y yo he comentado en algunas de mis disertaciones y artículos en esta curva del conocimiento en la cual el desarrollo tecnológico lleva la delantera al desarrollo social al desarrollo de las políticas estatales y sin duda al desarrollo legislativo por lo tanto las aplicaciones que son como digo mucho más rápidas que el desarrollo legislativo vienen a a a colisionar con estas normas y en particular estas aplicaciones tan recientes que tienen componentes de rastreo de datos o son aplicaciones de rastreo de datos que usan a través de algoritmos en relación personal no solo la geolocalización como hemos comentado en este panel sino y a otros componentes de la misma vida del ser humano que van a ser no solo lo que hablábamos previamente aplicaciones de inteligencia artificial aplicaciones de profiling o perfilamiento de individuos que antes ya se usaban para efectos de marketing y que ahora van a empezar a ser utilizados no solo para la salud sino para la determinación o influencia en grupos sociales y en el comportamiento social porque uno de los grandes retos no es solo si voy a hacer un profile y lo voy a determinar a través del big data que luego es interpretado la inteligencia artificial algún comportamiento para vender un crucero bueno sea nuevamente efectivo ir en un crucero para vender un producto sino para determinar el comportamiento de grupos sociales que podrían estar sometidos a contagios o que podrían estar más sanos y todo eso va a generar modificaciones en el comportamiento de la sociedad en el comportamiento bajo el nuevo entendimiento de lo que se llama la antropología moderna social es ese comportamiento activo moderno no histórico que se podría modificar a través de las aplicaciones y un ejemplo muy interesante de esto con el que voy a terminar para estar en el tiempo que sencillamente me ha dado Jaime y mi profesor el día de hoy es el caso reciente de las aplicaciones de esta nueva aplicación que han desarrollado hace pocos días Google y Apple esto es una aplicación fantástica en el entendido de que que conlleva ciertos el quebrantamiento de ciertos paradigmas tecnológicos primero vemos que Apple y Google se unen para desarrollar una aplicación que buscaría por un lado unir dos sistemas operativos en este sentido ya tenemos un sistema totalmente nodoso el sistema iOS o iOS de Apple con Android de Google estas dos aplicaciones perdón estos dos sistemas se unirían de una forma a su vez fascinante e inconsciente para el usuario cuando el usuario acoge esta aplicación el sistema Bluetooth de un de un de un dispositivo sea un computador un teléfono o una tablet se va a comunicar típicamente va a ser un teléfono se va a comunicar con el dispositivo Bluetooth de otro teléfono generando primero identificando los dos códigos de Bluetooth del chip de Bluetooth de ese teléfono generando de manera inmediata un nuevo código de Bluetooth independiente que es el código por el cual esos dos teléfonos se hicieron un pareo similar al que puede ser cualquier producto de cualquier sin producto o aparato de Bluetooth unos días más tarde ese ese aparato que generó ese código podría detectar el síntoma de COVID-19 por ejemplo uno de esos dos usuarios empecemos que soy yo me da COVID al detectar los síntomas como fiebre o falta de respiración etcétera la aplicación me va a solicitar mi consentimiento para enviar una clave anónima si volvemos a la anonimidad al teléfono de la otra persona con la que yo nunca tuve un contacto sino que simplemente mis teléfonos se cruzaban en un parque en un supermercado en la calle y le va a advertir a esa persona a esa persona que estuvo en contacto con una persona contagiada y esta parte hay una parte siguiente que no está aquí en esta aplicación en este diagrama perdón podría ser que la aplicación envíe una alerta al estado generando una información sobre ese enfermo por lo pronto el gran debate es si yo no voy a permitir a Apple y a Google que tengan ese acceso a mi información porque ellos si van a poder decodificar los códigos que tienen mis dispositivos y dos si es que además esto podría llegar a los estados o los estados hacen una aplicación similar donde ellos capturan la información similar a la que ya tiene la República Popular China donde además de esto le incluye un componente de reconocimiento facial por el cual detecta a la persona que salió de su casa o a la persona que está enferma o a la persona en cuarentena que salió de su casa o que se trasladó generando evidentemente un fenómeno real de lo que se conoce el gran hermano es un gran hermano verdadero activo y además controlador de esa intimidad esto nos lleva nada más para ir terminando a plantear algunas inquietudes yo soy una persona que gusta la tecnología creo que estoy trabajando en temas tecnológicos he venido conociendo y viviendo la evolución de las tecnologías disruptivas pero también tengo una enorme preocupación sobre el balance y por esa razón no tengo una cuenta en Twitter nunca voy a estar en TikTok no una cuenta en Facebook porque hay y ya existía una gran preocupación sobre esa esa confidencialidad pero si a esto le añado aparatos que pueden recabar información sobre sobre mi mi comportamiento mi ritmo cardíaco si podría vender esa información a una empresa de seguros si la empresa de seguros podría comprar esa información para negarme lo que está pasando ya en países no solo en Estados Unidos sino en países europeos negarme un seguro si eso sirvía para que la compañía de seguros que está negando como un fenómeno mundial basados en la cláusula pandémica la cobertura por COVID-19 entonces yo no quiero perder esos derechos no quiero perder mi intimidad no quiero perder el desarrollo el derecho que tendría a desarrollar determinadas actividades de determinadas profesiones entonces sigo acogiéndome y buscaría acogerme y ese es el gran debate que tenemos que buscar a esos derechos humanos que tendría a esa cláusula de intimidad del caso López a esa interpretación extensiva de la convención interamericana y de los otros instrumentos de derecho internacional que deberían ayudarnos con ciudadanos y además ciudadanos interconectados no solo en la tecnología y no en la pandemia a seguir precautelando esos derechos creo que Google y Apple están muy conscientes de lo que he podido leer de que su información no tiene que ir a los estados pero nuevamente nos lleva al debate de que Google y Apple son estados en sí mismos Google y Apple tienen un revenue mayor que el de Bolivia o el de Ecuador mayor que el PIB de nuestros países y se han vuelto también los grandes controladores los grandes jugadores sin ser estados sin tener bandera entonces en este rol de el mantenimiento de los cercos epidemiológicos el uso de la anonimidad de las personas y también del uso de esa anonimidad como una libertad nos vamos a tener que encontrar brevemente nada más termino agradeciéndoles a ustedes al foro a Guillermo Ismael a Verónica por supuesto y a todos los otros miembros del foro a Jaime y a todos por este fantástico evento y reiterando pues la labor que hace el foro de mantenernos unidos pensando debatiendo en la actualidad y agradeciendo a Jaime y a los directivos creo que está Carlos por ahí también un gran abrazo para él para todos nuestros amigos como siempre pues apreciamos mucho estar en este foro gracias a todos y abierto a las preguntas que considero muchas gracias a todos por vuestra participación vuestro tiempo vuestra generosidad habéis preparado concienzudamente las intervenciones y eso se nota y se agradece o sea que muchas gracias también muchas gracias a todos los asistentes que nos vienen escuchando durante estos seminarios el día 26 vamos a abordar la temática del derecho urbanístico en tiempos de pandemia y vamos a contar con la participación de la profesora Almudena Fernández Carvallal de España con el profesor Víctor Baca de Perú con el profesor Armando Rodríguez de Venezuela y con la profesora Mirta Sotelo de la Argentina en el día de hoy hemos tratado una materia muy 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 relevante probablemente muchos de ustedes cuando estábamos escuchando las ponencias recordamos el libro de George Orwell de 1984 que no sé si la realidad lo ha rebasado o lo que él contaba eran cuentos de hadas pero ese gran hermano está presente ese gran hermano en unos países se llama Estado otros países se llaman multinacionales de la manera que queramos es una realidad que en los tiempos de poderes amplios y poderes exorbitantes todos y cada uno de nosotros lo estamos sufriendo otro libro también que seguramente habréis leído o habrán leído en estos días es el de Tocteville la democracia en América y sus reflexiones sobre el poder tutelar del Estado sus reflexiones sobre el despotismo blando y las consecuencias que existen cuando nosotros los ciudadanos renunciamos realmente al ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades porque el Estado de Derecho no depende de lo que diga una norma una constitución y que lo declame una y otra vez sino depende como todos sabemos muy bien de que todos y cada uno nos empeñemos cotidianamente por estrenarnos con ilusión todos los días en el ejercicio de esos derechos y de esas libertades y aquí se ha dicho con mucho timo y yo con esto cierro esta esta consideración o estas reflexiones del día de hoy que la dignidad humana es el gran principio iba a decir el gran hermano pero el gran principio y el gran centro de la vida política y democrática y lo que está pasando es que algo tan relevante algo que es la piedra de toque que es la clave de bóveda que es el fundamento más importante del derecho y de la justicia está perdiendo la relevancia que tiene y lo que es más grave nosotros los ciudadanos no somos conscientes de su trascendencia y la estamos cediendo y la estamos alquilando muchas veces sin ser conscientes de lo que hacemos y creo que en estos seminarios y en este tiempo la libertad adquiere nuevos contornos y su ejercicio el ejercicio de estar solidaria cada vez tiene más más actualidad y necesita de más defensores por lo tanto aquí terminamos el que este quinto seminario y el sexto si Dios quiere lo tendremos el día 26 del mes de mayo y todos ustedes están convocados para presenciarlo buenas tardes a todos y muchas gracias 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 Gracias.